No hay manera de que saque la boca, ¿eh? Es de... tranquilo, trabájala, trabájala. Cuando dice de meterse para adentro, no entiende de frenos, ¿eh? Quiero que no, para que quiero sacarle un poco la boca. ¿Esto es cansino? A ver quién es más cansino de los dos. Y encima... esto es... el equipo 5, ¿sabes? Línea 4, ¿no? Línea 4. Línea 4, 0,20 y un 14, ¿no? La carraca. La carraca. Línea 3, 2, 3, 0,20 y un 14, ¿no?